Son las 12 y 42 minutos, entramos en la recta final del programa y lo vamos a hacer con un programa también que nos ha gustado mucho, que nos llama mucho la atención, ha sido premiado y reconocido por distintas instituciones. Se llama La comida de la abuela, dieta para salvar el planeta. Tenemos con nosotros a su coordinadora, es Pilar Morero. Pilar, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, el objetivo súper ambicioso, ¿no? Excesivamente ambicioso a lo mejor, pero bueno, sí, en eso estamos, en eso estamos. Lleváis un año de vida prácticamente, ¿no? Y bueno, empezasteis a echar a andar y os llegó el reconocimiento de la Diputación Provincial. Exactamente, la Diputación Provincial con su organismo que es la Noria de Innovación Social. Tiene una convocatoria anual que animo a todas y todos a presentarse a esa convocatoria. Y bueno, fueron elegidos creo que veintitantos proyectos de innovación social y entre ellos, pues el nuestro. Vamos a explicar en qué consiste en concreto este programa que tiene un fin social, ¿no? De cohesión a través de algo como es la cocina y algo que integra a las comunidades. Exactamente. Bueno, pues nuestro objetivo, y lo digo así de entrada del proyecto, es la difusión de la dieta que hemos denominado 3S, que es saludable, la dieta saludable, sostenible y sensorial. Esto es casi también innovador y hacemos incisión en los sentidos, la implicación de los sentidos y de los sentimientos a la hora de consumir, cocinar y alimentarnos. Ecológica, de temporada, algo que sabían nuestras abuelas que lo tenían súper claro, parece que lo hemos descubierto nosotros ahora. Pues exactamente. Pero algo que está muy integrado, ¿no? Pues exactamente, eso es lo que cuando empezamos a revisar cuál es este objetivo, simplemente que mirar al pasado, siempre decimos, volver los ojos al pasado para trabajar el presente y proteger nuestro futuro. Entonces sabemos que la experiencia y la sabiduría que viene de esa experiencia, de esa transmisión, en este caso que es la comida, la transmisión de generación en generación a través de las mujeres, que es lo que se ha hecho, estaba tan cerca, lo teníamos tan cerca en nuestras cocinas y en nuestras familias, que en eso incidimos para que realmente podamos salvar nuestro planeta, porque simplemente son pequeñas acciones al final. Sí, lo dejamos de lado, comenzamos a alimentarnos de una manera rápida para salir del paso y dejamos pues esta alimentación saludable que requiere de su tiempo, ¿no? A fuego lento y ya sabemos lo que supone, ¿no? Importante también, hablamos de la comida ecológica, también el reciclaje. Sí, mucho, sí. Aquí, bueno, ya sabemos lo que hay que hacer y no nos lleva tanto tiempo, siempre pensamos, bueno, ya no solo es reciclar sino reusar y aquí incidimos muchísimo, muchísimo en esa reutilización de la comida, en ese aprovechamiento que tanto sabían nuestras abuelas y nuestras madres y que hemos olvidado. El desaprovechamiento alimentario es un problema real en todo el mundo y no sabemos cómo incide, porque lo que nosotros no aprovechamos y va a la basura, es comida que en otras sociedades, en otras comunidades no van a poder tener. O sea, el hambre que ocurre en el mundo y nosotras queremos ser siempre positivas porque ese pequeña acción, ese pequeño gesto, el que hace que ayudemos mucho más de lo que queremos. Pero son muchas toneladas, si no hacemos una planificación correcta al final estamos echando a la basura pues tantos kilos y kilos, ¿no? Una tercera parte de lo que se produce se desperdicia. Por no hablar también de esos plásticos y todos esos residuos que al final pues están originando un daño pues muy serio al planeta. Muchísimo. O sea, consumir alimentos es uno del consumo mayor que tenemos las familias, pero consumir el envase y los residuos que generamos es lo que siempre decidimos. Es que no sabemos la basura que generamos cada día y si consumimos de una forma un poco consciente, reflexionar es lo que siempre hemos pensado, que un poquito ser ese pensamiento crítico no es tan difícil tampoco, reflexionar antes de consumir. Bueno, ya estamos comenzando a utilizar menos plásticos, han venido de alguna manera impuestos y bueno, ya en los centros comerciales, ya en determinadas tiendas, pues bueno, te obligan de alguna manera pues a que lleves tu propia bolsa o lleves tu propio elemento pues para guardar tus cosas, ¿no? Vosotros habéis hecho un llamamiento a jóvenes, mayores, del barrio de Miraflores, ¿no? Y bueno, al final de distintas nacionalidades. Nos parece muy importante. El barrio Pilar de Miraflores es uno de los primeros, crece desde el casco histórico hacia arriba y es el más populoso de Marbella. Es impresionante. Creció, ha crecido enormemente, pero se ha enriquecido culturalmente. Eso es lo que también queremos resaltar en este proyecto. Las culturas nos enriquecen a todos y a las comunidades mucho más. Y además se hace de una manera oral esta transmisión de conocimiento, que es cierto que si ya no se mantienen tantas relaciones, ¿no? Con esos abuelos al final puede llegar un momento en que si no se recoge se va a perder. Eso es lo que no queremos que ocurra y queremos incidir. Estas generaciones tienen que recuperar ese patrimonio. Un patrimonio oral que se puede perder y es una sabiduría que, bueno, siempre decimos, volvemos los ojos a Asia, pero así ha sabido mantener sus transmisiones. Volvemos los ojos hacia esas civilizaciones o hacia esos países que han sabido perpetuar de alguna forma su conocimiento. Tenemos que hacerlo porque estamos en casa con abuelas, con madres, con padres, que nos pueden pasar ese conocimiento, esa sabiduría, esa experiencia. Y entonces aprovechamos a las generaciones jóvenes, a esos nietos y nietas, para que en sus propias familias, con sus abuelas cocinaran recuperando recetas tradicionales, pero sobre todo que estuvieran relacionadas con una anécdota o una historia. Sabemos que ese vínculo sentimental con la comida es muy importante a la hora de consumir y de llevar a cabo una cocción o lo que sea. Entonces ha sido una recuperación de patrimonio oral, histórico, gastronómico. Estamos muy, muy contentas. De ahí el poder de la sensorialidad, que hablabas al principio, ¿no? De ese recuerdo. En cuanto hueles un plato, pues te lleva a tu infancia y te lleva a recordar, pues eso, buenos momentos, ¿no? Hablanos de algunas de las historias que os hayáis encontrado por el camino. Bueno, hay de todo tipo, pero son muy, muy bonitas, bueno, pues pensar que cómo lo hacía su madre y la madre de su madre, porque las abuelas enseguida sacan a colación. Mi madre me lo enseñó. Así lo aprendí de mi madre. Y mi abuela lo hacía. O sea, y además dicen, pues yo vivía aquí. Y en el huerto, donde teníamos en la casa, venían personas, también hablaban del trueque, ¿no? Como si aquí en Marbella se hacía el trueque entre pescado y verduras. Son recuerdos muy bonitos y sensaciones. Pues, un nieto, mi abuela era la que mejor hacía el arroz con leche de todas. Bueno, eso siempre, ¿no? El gazpachuelo también, es muy bonita esa historia, que se llevaba a los duelos. Gazpachuelo, comida de duelos, decía esta abuela Isabel, encantadora, porque se ayudaba a los vecinos. En eso también hemos intentado trabajar. Ese recuerdo que las comunidades se han ayudado, los barrios se han ayudado siempre, lo hemos visto en la pandemia. Gracias a los vecinos y vecinas han podido salir adelante muchas personas y familias. Entonces, bueno, un poco triste que esto no ha podido ser presencial, que hemos tenido que hacerlo casi todo online. Pero bueno, ahí está siempre de soslayo un poco esa relación que no podemos perder, que es casi familiar, era familiar. Los vecinos y vecinas se ayudaban y tenían una relación muy, muy... Muy estrecha. Sí, muy estrecha. ¿Qué recetas típicas de la zona podríamos destacar? Bueno, pues hay de todo. Como también tenemos culturalmente, también hemos enriquecido con nuestra familia marroquí, con el cuscú, una señora también francesa, con su quiche, que aprendió de su madre. También el gazpachuelo. Bueno, el arroz con espárragos, esta sopa de arroz con espárragos, también era muy bonito, porque cuando lo contaba la abuela que cogía los espárragos, porque su abuela le mandaba a coger espárragos y con eso hacían la sopa. Bueno, hay recetas que luego han ido saliendo y salen en las redes sociales, porque también apelamos a quien quiera a aportar sus recetas familiares. Tenemos dieta para salvar el planeta, arroba gmail.com, enviarnos con una anécdota, una pequeña historia, solo unas frases y las publicaremos en las redes sociales. ¿Cuándo saldrá este recetario? Bueno, el libro lo tenemos proyectado para mayo, es un librito con el recetario, pero también es un pequeño resumen del proyecto. Todo lo que hemos llevado a cabo, lo que hemos aprendido, porque nuestra metodología siempre está basada en el aprendizaje mutuo. Aprendemos de las participantes, de las participantes, aprendemos cómo se van desarrollando las cosas. Y bueno, todo eso lo queremos plasmar en un pequeño libro, que llevará las recetas, llevará los talleres que hemos hecho, una serie de conclusiones, llevará también, estamos muy, muy contentas todos y todas, que va a llevar el prólogo de Alejandro Pedregosa. Así que nos apoya, nos ha ayudado con todo. Así que, bueno, tenemos mucho apoyo, la verdad, estamos muy, muy contentas. Tiene una gran difusión en redes sociales, va a salir un recetario y una exposición también. Este proyecto al final se va a difundir por distintos canales, ¿no? Pues sí, también era ambicioso en eso, en llevar a cabo muchas actividades. Y la exposición, afortunadamente, la tenemos para el jueves. Desgraciadamente, bueno, por las circunstancias no se puede hacer ni inauguración ni nada. Se va a hacer exterior. La Asociación de Vecinos Vázquez Clavel, que es de la del barrio Pilar Miraflores, ha estado apoyando el proyecto desde el primer momento, teníamos contemplado el hacer la exposición en el interior. Pero bueno, se va a hacer en la fachada. Esperamos que de esa forma también participe el barrio y conozca esas fotografías que hemos llevado a cabo durante el proyecto. Y bueno, además, estamos muy contentas porque se va a hacer el día, precisamente, de la Madre Tierra, el día internacional de la Madre Tierra. Un día, los días internacionales, como siempre sabemos, es un momento para sensibilizar sobre ciertos temas y ciertas circunstancias que hay que ir resolviendo y tenemos que apoyar. Entonces, nosotros, con la exposición, hacemos nuestra colaboración a este día especial. Decías que hasta ahora poco se ha podido hacer presencial. Claro, se ha pillado también la pandemia. Empezasteis y se quedó el proyecto un poco a medias, en lo que se refiere a unar y hacer comunidad. Pues supongo que ya mismo ya podréis empezar otra vez a estrechar esos lazos, esos vínculos. Ojalá, sí, pero el proyecto con el libro hace el cierre. Lo que queremos, y aquí también podemos apelar a patrocinadores, empresas particulares, nos encantaría continuar con el proyecto. Porque hemos aprendido mucho. Creemos que eso tendría que tener una continuidad en otros lugares, en otros barrios. Estaba contemplado incluso en pueblos que nos encantaría. Ojen está ahí, Monda, nos encantaría continuar. Porque creemos que es muy positivo para todos. Es un proyecto que ayuda y al final es muy útil y no debe perderse. Porque es algo que continuamente lo decimos, pero es cierto que si no se trabaja en esa dirección, no se recopila, pues luego al final muere. Bueno, pues la comida de la abuela, dieta para salvar el planeta, seguro que tendrá más recorrido y volveremos a hablar de él. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Hasta pronto. A todos. Bueno, pues así terminamos el programa de hoy. Nos despedimos y volvemos a reencontrarnos mañana a las 10 en punto. Que paséis una feliz tarde. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.